Hola amigos, continuamos viendo términos de Go y en esta ocasión vamos a ver Watari, o en japonés se diría simplemente Batari. En alguna ocasión me han preguntado por qué utilizo los términos en japonés, pues hay varios motivos. En primer lugar a mí me enseñó a jugar algo un japonés. Y por otra parte, quizá los términos japoneses son los que más se utilizan en occidente y los que más se han difundido. No obstante, aquí pongo las denominaciones de Watari en chino, coreano y las traducciones al inglés y al francés. Watari es una conexión de piedras por debajo, generalmente por la primera línea, como vemos en este ejemplo. Hay dos grupos de piedras negras, este y este. Si fuese turno de blanco podría dividir, dejando en peligro ambos grupos. Si es turno de negro, juega Batari, conexión por debajo. Este es el ejemplo más típico, más frecuente en la primera línea. También es conexión Batari este ejemplo. Se conectan los dos grupos por la primera línea. No valdría este, puesto que ahí se corta. Puede ser aquí o puede ser aquí. Sería el salto del mono o Geima, pero esta jugada es Batari, porque conecta a los dos grupos. No sería correcto jugar ahí, puesto que no hay conexión. Seguiría esta secuencia y aquí. Puesto que si juega aquí, blanco toma y si juega aquí, blanco une. Y negro queda dividido. Por lo tanto, hay que tener esta precaución en este ejemplo. Conexión Batari. Puede ser esta o puede ser esta. Son las dos formas de unir los dos grupos. Aquí vemos otros dos ejemplos de Batari en la primera línea. En este caso, esto es Batari, une las piedras negras, puesto que blanco no puede jugar ahí, se queda en Atari. Por lo tanto, esta piedra une las piedras negras, es Batari. Y en esta posición, negro juega primero aquí. Blanco no puede jugar aquí, puesto que negro ahí capturaría. Tiene que jugar aquí. Y esta jugada es Batari, porque conecta esas dos piedras con este grupo. Ahora es Atari. Blanco debe jugar ahí, por ejemplo. Y las piedras negras están conectadas. Este es un ejemplo de Batari en la tercera línea. Tenemos esta piedra aislada y va a conectar con estas. La secuencia sería aquí primero. Está amenazando a cortar. Blanco tiene que defender. Y esta jugada es Batari. Conecta esa piedra que estaba aislada con estas. Es Batari en la tercera línea. Y ahora vemos un caso particular de Batari, que es el Keima Batari. En este ejemplo, Batari sería aquí. Es Keima con relación a esta piedra y une a los dos grupos de piedras negras. Aquí es cierto que hay muchas variantes. Si Blanco jugase ahí, no vale esta, puesto que ahí ya tiene que defender, conecta y las negras quedan divididas. Aquí la respuesta sería esa. Y ya no peligra esta, puesto que ahí corta. Esto sería Keima Batari. Aquí vemos otro ejemplo. Esta piedra puede conectar con estas, con Keima Batari. Igualmente hay que tener cuidado. Si Blanco juega ahí, no vale esta, porque Blanco viene aquí y divide. Habría que jugar esta. Y aquí no hay ningún problema. Esto está unido. Si en lugar de jugar esta, jugase ahí, el Blanco podría cortar. Puede empezar por aquí. Si viene así, por ejemplo, ahí ya negro queda dividido. Hay más variantes, pero con esta, las negras pueden conectar sus piedras. Keima Batari.